¡Suscríbete al canal! ¿Cómo estás? ¿Y cómo crees que esté? Si mi mamá no pudo hacer nada para que no me lleve a Italia. No es así, mi amor, de verdad. Mira, yo moví cielo y tierra, hice todo lo que pude. Pero no alcanzó. No alcanzó. Igual, igual va a haber gente allá en Italia protegiéndote. Va a ser como si estuviera. Pero tengo que dejarte ir, cielita. Yo no puedo hacer nada contra la orden de un juez. ¿Y qué se cree ese juez que ni siquiera me conoce y le da permiso a un tipo para que venga y disponga de mi vida como se le antoje? Lo hizo porque sos su hija. Y la ley lo ampara. Claro, y a mí que me parto rayos, ¿no? ¿Por qué yo tengo que pagar por una noche que pasaron ustedes hace mil años? Ojalá tuviera una respuesta para eso. Pero no lo tengo. Yo también estoy partida al medio por tener que separarme de vos. Son los que más amo en el mundo. Si me amaras tanto como decís, hubieras hecho algo para que no nos separen. A veces los padres no podemos hacer todo lo que quisiéramos por nuestros hijos. Marisa, ¿podemos hablar? ¿Me puede decir con qué derecho viene acá de un día para el otro a cagarme la vida? No, no es mi intención. A mí me gustaría conocerte, que pasáramos un tiempo juntos. ¡Mentira! Usted lo único que quiere es sentirse menos solo y menos culpable. Y yo sería el remedio para eso. No, no es así. Yo te puedo explicar. No quiero explicaciones. Tengo que ir con usted. Pero no tengo por qué escuchar cómo justifica que me haga pelosta. Las dejo para que puedan hablar. Alma. Gracias. Chiquita, linda. ¿Cómo estás, mi amor? Pues, ¿cómo quieres que estés y no puedes hacer nada para que no me lleve a España? No es así, mi amor. Te juro que yo moví mar y tierra para tratar de impedirlo. Hice lo que pude, pero no sirvió de nada, mi amor. De todos modos, va a haber mucha gente que te va a estar protegiendo y va a ser como si yo estuviera ahí. Pero tengo que dejarte ir, mi amor. Yo no puedo hacer nada contra la orden de un juez. Entiéndeme, por favor. Bueno, ¿y quién se cree ese juez, eh? ¿Un señor que ni siquiera me conoce y le da permiso a un tipo para que llegue y disponga de mi vida como se le antoje? Mi amor, lo hizo porque... porque eres su hija y la ley lo ampara también. Y a mí que me parte un rayo, ¿no? ¿Por qué tengo que pagar yo por una noche que tuvieron ustedes hace mil años, mamá? Ojalá tuviera una respuesta para eso, pero no la tengo, Roberta. Yo también estoy destrozada por tener que separarme de ti. Entiéndeme. Eres lo que más amo en el mundo, mi amor. Entiende, no pude hacer nada para evitar que separarte de mí. Si me amaras tanto como dices, mamá, no hubieras permitido que nos repararan. Mi amor, a veces los papás no podemos hacer todo lo que quisiéramos por nuestros hijos, Roberta. Roberta, ¿podemos hablar? ¿Me podría decir con qué derecho viene usted de un día para otro arruinarme la vida? No es mi intención. A mí me gustaría conocerte, que pasáramos tiempo juntos. ¡Eso es mentira! Usted es lo único que quiere decir sea menos sobre y menos culpable. Y para eso yo soy el remedio, ¿no? No, no, no es así. Yo te lo puedo explicar. Yo no quiero ninguna explicación, y menos de usted. Me voy a ir con usted porque tengo que hacerlo, pero no tengo por qué escuchar explicaciones idiotas. Roberta, por favor, es que... Sueles volver en mis sueños como un recuerdo, pero...